Desde Izquierda Unida participamos en las elecciones al Parlamento Europeo que se van a realizar el próximo domingo 25 de mayo y queremos que todas las personas puedan participar en estas elecciones sin ningún tipo de discriminación, es decir, pudiendo ejercer su derecho al voto en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos y que el resto de las ciudadanas, incluidas por supuesto las personas con alguna discapacidad de tipo intelectual, personas que se suelen encontrar con dificultades a la hora de ejercer su derecho al voto. Por eso queremos explicar cuál es el programa que desde Izquierda Unida vamos a llevar a la Unión Europea vinculada con determinadas políticas de carácter económico, de carácter social, para generar empleo, diferentes medidas que nos parecen que se tienen que conocer y que pueden resultar interesantes. Tenemos un programa con propuestas muy concretas, 180 propuestas concretas para generar fundamentalmente empleo, no cualquier empleo sino un empleo de calidad, un empleo con derechos, un empleo con un salario digno, un empleo que posibilite la vida digna de todas las personas. Para crear empleo lo primero que necesitamos es hacer otras políticas diferentes a las que se han estado haciendo por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular. Políticas económicas distintas. El Partido Socialista y el Partido Popular han coincidido demasiadas veces en las mismas políticas. Nosotros planteamos una política económica completamente diferente a la política que estos partidos han venido presentando. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista lo que han hecho ha sido disminuir el gasto del Estado en partidas que nos parecen fundamentales para las personas. Han disminuido el gasto en educación, han disminuido el gasto en sanidad, han disminuido el gasto en materia de dependencias, han disminuido el gasto en materia de servicios sociales, también han puesto dificultades en el acceso a la vivienda, a la vivienda pública para todas las personas. Y esto ha significado que cada vez las personas son más pobres, tienen más desigualdades y por tanto más dificultades para poder tener una vida digna y especialmente todas aquellas personas más vulnerables que están sufriendo especialmente todas estas políticas de reducción de gasto que se están poniendo en marcha y que se han llevado en marcha, que se han puesto en marcha. Desde Izquierda Unida queremos unos servicios públicos que atiendan a las necesidades de las personas. Para hacer esto dicen que se necesita dinero y que hay dificultades para poder conseguir y para poder localizar ese dinero. Nosotros desde Izquierda Unida decimos que hay dinero, lo único que hay que hacer es conseguir y buscar ese dinero de donde se encuentra. Por ejemplo, planteamos pagar impuestos de una forma más justa, es decir, que paguen más dinero las personas que más dinero tienen y que se puedan beneficiar las personas por tanto que menos dinero tienen. Que todo el mundo pague sus impuestos porque hay gente que no quiere pagar esos impuestos. Esto se llama fraude y va en contra precisamente de las personas y de las necesidades de las personas. También queremos desde Izquierda Unida que la Unión Europea se comprometa con las personas con discapacidad haciendo leyes que permitan el acceso al empleo sin discriminaciones, respetando las cuotas que se tienen que establecer para las reservas de puestos de trabajo. Y también con una participación social y política de todas las personas con discapacidad y especialmente de las personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Que no haya discriminaciones y que se apliquen las normas y las directivas y las leyes de la Unión Europea en cuanto a la eliminación de todo tipo de discriminación de hacer que las personas se sientan diferentes porque las personas son iguales y necesitan igualdad en el trato de todas las personas en su conjunto. Somos una organización preocupada también por el medio ambiente, por eso proponemos muchos cambios en materia de medio ambiente, en materia de energía. Queremos que la energía sea adecuada para todas las personas y que sea más barata, por ejemplo, los recibos de la luz que pagamos, que se utilicen energías vinculadas al sol, al viento, que se pueda sacar la energía de otros materiales que no son precisamente tan contaminantes como los que actualmente se utilizan. Y también queremos que haya alimentos sanos y suficientes para todas las personas. Como digo, tenemos un programa muy amplio, son 180 medidas muy diferentes, muy encaminadas todas ellas precisamente a la generación de empleo, pero todas ellas con determinados aspectos muy concretos, en igualdad, en seguridad, en política agraria común, en pesca, en medio ambiente, en servicios sociales, en un plan que proponemos también para Europa para que haya un proceso de industria donde se puedan realizar actividades laborales que produzcan y no solamente actividades vinculadas o que tengan relación con el dinero. Queremos, en resumen, recuperar lo que nunca se debió perder, que es una Europa social, una Europa que está pensada para las personas, una Europa donde las personas sean el centro de las actuaciones. Queremos una Europa de los pueblos y no una Europa del dinero como se está pretendiendo construir. Esa es la propuesta básica que llevamos desde Izquierda Unida.